Una pregunta durísima, bueno, considero yo que es una pregunta durísima, querido Jorge Armando Rocha, porque es difícil, complejo de responder a Gertz Manero, al fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, después de la bofetada del trancazo que significa la resolución, la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de darle la espalda en el caso de la muerte de su hermano y las responsabilidades por esta muerte a la familia de su hermano, esto que significa la decisión unánime de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Cómo dejan a Gertz Manero? ¿Le queda autoridad moral para que aspiremos a que va a proceder, fíjate lo que te estoy diciendo, contra Murillo Karam, contra Cienfuegos, contra Osorio Chong, contra los personajes señalados por la fabricación de la verdad histórica, por el caso Ayotzinapa, o nos sentamos a lamentarnos de una vez? Porque estaría en Alejandro Gertz Manero que se avance en esto que tú estás proponiendo con la presión social, pero si no tenemos a un fiscal general de la República con ganas o con autoridad moral, pues ya nos chupó la bruja. No, es una pregunta bastante compleja, estimado Vicente, tienes toda la razón. Hoy en día el fiscal Alejandro Gertz Manero está en su punto más débil, está contra las cuerdas, Sin embargo, hay alguien que le sigue dando oxígeno, que de manera, digamos, todavía entregándole, dándole el beneficio de la duda, lo está tratando de reanimar, y ese es el presidente de la República. Hoy dijo ya de pasada, yo ya no lo siento muy convincente al presidente respecto de sus propias palabras, pero si dijo, yo confío en el fiscal y confío en el presidente de la Corte, y que sean las instancias las que hablen, si hay alguna denuncia en contra del fiscal, pues que se investigue. Sin embargo, estamos ya en un momento en donde para el fiscal no hay margen de error. Ya lo aguantó bastante el presidente López Obrador. Y por un lado, hay un tema legal, constitucional, y hay un procedimiento. Si uno pensaría en la remoción, vamos a abordarlo rápidamente ese tema. Esto algunos no lo tienen muy claro, pero el fiscal está ahí hasta el 2028, Estibado Vicente. Estamos hablando de cuatro años del siguiente sexenio. Va a durar el fiscal Alejandro Gertz Manero de acuerdo a cómo está el diseño. Entonces, fue electo por 10 años. Eso no es cosa menor. ¿Quién lo puede remover? El Senado no lo puede remover. Primero tendría que salir la decisión del presidente de la República, y después el presidente pone a consideración esa decisión de remoción, y el Senado tiene que votar a favor o en contra. Pero el Senado en sí mismo no puede decidir el futuro del fiscal. O sea, entonces es un procedimiento en donde primero el presidente tendría que poner a consideración del Senado. El Senado no lo puede poner a consideración, digamos, un nuevo nombramiento si se quiere ir por la libre. Entonces, esto es un mecanismo que tiene hoy en día de defensa el fiscal, que todavía hay cierta confianza de López Obrador sobre él. Esa es la parte formal. Hay que recordar que el presidente López Obrador es un hombre al cual no le gustan los cambios abruptos, sobre todo cuando ya está formado el equipo, salvo que haya un elemento que escape a la, digamos, normalidad. Entonces, lo dijo hace algunos días, hay que recordar, comentó, no conviene al país en estos momentos tumbar al fiscal en aras de la gobernabilidad. Él considera que es peor en este tiempo quitar al fiscal, porque además es concederle mucho a los opositores. Es entregarles en bandeja de plata este discurso de no ha habido justicia, no ha habido avances, hay impunidad, el gobierno de López Obrador o su administración es igual a los anteriores. Pero yo creo que sí es una llamada de atención durísima la que se le está haciendo desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación. También hay una presión social muy clara en torno al fiscal. Por un lado están los investigados que no quieren al fiscal. Lozoya, Collado, Ancira, Rosario Robles. Ahora dice, yo también, igual que la señora Cuevas, yo estoy injustamente en prisión. O sea, se quiere subir, por ejemplo, a ese tren. Yo no le quiero nada a Rosario Robles. Además, Rosario Robles dice, esto ratifica que los casos deben ser juzgados con perspectiva de género. Pero ahora resulta que Rosario Robles está ahí por ser mujer y no por lo que se robó como secretaria de Desarrollo Social y de Desarrollo Territorial y Urbano durante el sexenio de Peña Nieto. Me parece que eso no se sostiene. Pero claro que hay una presión en torno al fiscal de parte de los involucrados, de los investigados. Está el caso, por ejemplo, de Cabeza de Vaca. Está el caso ahora de Ayotzinapa. Y por otro lado, también hay una presión de quienes incluso simpatizamos en mayor o menor medida con la cuarta transformación y decimos en dónde están los resultados. Entonces, se está quedando mal con todos, básicamente, el fiscal. Por eso, insisto, está en su punto más débil. Y me parece, Vicente, que de alguna manera lo que sugieres o lo que apuntas solo va a salvar al fiscal si entrega resultados claros de combate a la corrupción. O sea, debe avanzar de forma contundente en otros temas. Estoy pensando, por ejemplo, en el caso de Ricardo Anaya, que se sigue burlando de la justicia, sigue subiendo videos impunemente, no se presenta a las audiencias y no le interesa, no le importa. Incluso asegura que van a ganar en el 24, sugiriendo que él puede ser candidato presidencial. Entonces, yo creo que el fiscal tiene que avanzar de forma muy clara, tiene que entregar un resultado. Porque una cosa es que hoy en día, públicamente, en aras de la gobernabilidad, diga el presidente, confío en el fiscal. Y otra cosa es que el propio presidente, en un momento dado, haga un examen de conciencia, diga, a ver, si hay 10, 15 casos abiertos fuertes y no tenemos avances, pues sí se requiere un nuevo fiscal que le dé vigor a la actuación de la FGR. Pero por lo pronto, quien le está dando oxígeno, quien lo mantiene con este respirador artificial, al fiscal Alejandro Gertz, es el propio presidente, estimado Vicente, desde mi punto de vista. Oye, querido Jorge...